Con bodegas atacaron a la prensa tras investigación sobre el apoyo del narco de Casanare al pacto histórico. Hace un par de semanas Noticias Caracol reveló cómo la esposa de un narco de Casanare ayuda a la campaña de Gustavo Petro. Desde entonces se desató una ola de ataques y desprestigio desde las redes sociales en contra de medios de comunicación y periodistas. Le contamos cómo funcionó. En plena época electoral, entre el 13 y el 21 de agosto de 2023, en redes sociales se desató un ataque masivo a medios de comunicación para desacreditar las denuncias, investigaciones y control político que realizan los periodistas. Hashtag como CaracolMiente, SemanaMiente, ElColombianoMiente, RCNMiente y ElTiempoMiente fueron tendencias durante casi una semana en Twitter o X, e incluso llegó a TikTok, Instagram y BK, que es en Facebook incluso. Utilizando herramientas de social listening, las mismas que se usan para las estrategias políticas para perfilar usuarios, rastreamos las menciones de estos hashtags. Detectamos 3.107.200 menciones entre el 13 de agosto y el 21 de agosto. Al filtrar estas menciones por ubicación geográfica, se encuentra que 1.022.200 salieron desde Colombia, es decir, que más de la mitad se realizaron fuera del país, donde la mayoría son cuentas bots, recién creadas en agosto y que parecen contar con coordinación de varios influenciadores del Pacto Histórico. Paréntesis, dos puntos. ¿Cómo se obtienen estos datos? La extracción de los datos presentados en este artículo se hizo a través de la interfaz de programación de aplicaciones API por sus siglas en inglés de las redes sociales, que entregan información pública a los usuarios como fotos, twists, estados, posts, comentarios, ubicación e imágenes. Estos permisos se obtienen porque los usuarios aceptan los términos y condiciones. La API es una credencial que da acceso a la descarga masiva de twists relacionados con un hashtag. Que más de la mitad de las cuentas que se ocuparon del tema parezcan publicando desde otros países, es una prueba de que se trata de una estrategia dirigida por bots. Ahora bien, esto no quiere decir que la actividad venga del exterior. En la mayoría de casos, este cambio de ubicación se da por medio de una tecnología de VPN, que permite cambiar la ubicación de dispositivos, computador, celular o tabletas desde el que se ubica. ¿De dónde están el resto de las menciones? Se distribuyen en una lista de 82 países, donde es mayoritario un ataque a Caracol. Excepto en Tanzania, donde el hashtag semanalmente tuvo 200 menciones, seguido por Malasia, con 100 menciones. Caracol fue el medio más atacado, con 1.658.000 de menciones, que lo hizo tendencia durante casi tres días. Se rastrearon 846.300 cuentas que tuitearon negativamente contra el medio. Aunque Twitter, en mayoría, hay menciones en comentarios de 300 en videos de YouTube, también hay videos de TikTok con 200 etiquetas, en Instagram hay 100 y en BK el Facebook ruso hay 100. El 79% de estas cuentas se asignan como usuarios masculinos, 19% femenino y el 1% no especifica. Aparte de los principales países donde hay población colombiana como Estados Unidos, España o México, hay menciones en cuentas provenientes de Angola con 2.000, Rusia con 1.800, Vietnam con 1.800, Lituania con 1.100. Teniendo mayor número de menciones en países de habla hispana, con vecinos de Colombia con Uruguay con 700, Nicaragua con 700 y hasta parece Ciudad del Vaticano con 600, el mismo número de República Dominicana. Estas cuentas se automatizan para replicar el contenido, de esta manera pueden tener respuestas automáticas con el único fin de llegar a diferentes públicos y divulgar el mensaje desprestigio con el que algunos sectores quieren marchar a los medios. Los programas de estos bots dejan ver que el propósito es que su contenido llega a los usuarios que suelen buscar temas relacionados con el derecho, el fútbol, la tecnología, la educación, la familia, la política y la economía. En segundo lugar, con el hashtag semanamente, hubo ataques de 762.200 menciones en Twitter, 200 comentarios en YouTube y en TikTok hubo 100 etiquetas. Se arrastraron 510.000 cuentas que utilizaron los hashtags antes mencionados y a los que esa vez se le sumó hashtag Vicky Miente. También sufrieron ataques a RCN y el tiempo con 581.884.300 menciones respectivamente. Por último, el colombiano fue atacado con 20.900 menciones y 19.300 autores en Twitter. De estas cuentas, solo 10.000 están registradas en Colombia. El resto están distribuidas por países como Estados Unidos y hasta Ucrania. Igualmente, aunque se arrastraron las menciones de la última semana, al ampliar la cronología, se detectó que cuentas fuera de Colombia empezaron los ataques con una o dos menciones ocasionalmente. Es decir, este ataque coordinado que empezó el 13 de agosto y finalizó el 21 de agosto y que buscó desacreditar cualquier investigación o crítica que haya hacia el gobierno, tuvo todo un comportamiento de bodega. Están ciudadanos los que estaban detrás y los programas informáticos. Una de las primeras cuentas que empezó ese ataque en Twitter se llama arroba eje naranja, movimiento naranja eje cajitero, que desde julio de este año cuestionó a Revista Semana por un titular. Además, una de las primeras en trilar atacando a Caracol Noticias fue la influenciadora activista del Pacto Histórico y quien tuvo contrato con Colombia con proficiente Daniela Beltrán, muy conocido como Lalis, arroba es mi de Lalis. Además, también, aupolamarea, arroba franitol, según arroja la herramienta Joe Scan. Mientras el tuit de Franito alcanza 855 cuentas diciendo hashtag caracol miente, hashtag grupo aval corrupto. El tuit de Daniela Beltrán decía, lo de arroba caracol noticias es increíble, mienten descaradamente, se inventan lugares y nombres, arroba Gustavo Petro, pide que rectifiquen la información y no lo hacen. Pero salen a decir, que el presidente ataca a la prensa, no es posible esto. Llegó a 146.000 vistas, 6.000 me gusta y 1.500 respuestas. El asunto es que 6 minutos después, como si fuera cuestión de mover un tuit, otra cuenta bodeguera subió el tuit diciendo, falso de toda falsedad, hashtag caracol miente, como siempre ha sido costumbre, a lo que sumó una imagen del medio con un logo enorme con la palabra falso. Desde entonces, todo empezó a crecer. ¿Cómo operan los influenciadores para atacar? Las cuentas de influenciadores del pacto histórico, como las de Daniel Rosso, arroba Don Izquierdo, o Daniela Beltrán, arroba Smilenalis, o la del político como Pia Córdoba y Wilson Arias y Alejo Berguet, no hicieron más que 4 o 5 tuits sobre esta polémica. Y esto se debe a que su alcance es masivo, pues juntan más de 700.000 lectores. Quien tiene mayor alcance es Don Izquierdo, con más de 273.000 seguidores. Leyeron sus tuits de ataque. Aquí esto es importante, pues las cuentas de este tipo son las que lideran y legitiman estos ataques, más cuando viene de personas que ocupan un cargo público en el congreso. Los pocos trinos de los más famosos se contraponen a actividades como las de la cuenta arroba CM Loantos, que pertenece a un ingeniero, Camilo Espinoza, y desde donde más de él se atacó a los medios, con 124 tuits. La segunda cuenta es una que perfila a otras cuentas que dicen ser progresistas. Una de las sutilezas de estas cuentas bots, más allá de las que sí responden a patrones de usuarios reales, es que muestran un comportamiento netamente electoral, pues además de atacar a los medios y subirse a las peleas que vienen muchas veces en el pacto histórico, también publicitan a candidatos como Gustavo Bolívar de Bogotá y a Juan Carlos Zubegui, una de las fichas de Daniel Trintero para la alcaldía de Medellín. ¿Cuál es el fin de estos ataques? Utilizar bots, trolls, spamming, desinformación, críticas falsas, publicidad, ataques cibernéticos hacen parte de una estrategia que se llama operaciones de influencia coordinadas, y tienen por objeto intento organizador para lograr un efecto específico contra el público objetivo, según el Fondo Carnage para la Paz Internacional. El ataque a los principales medios de comunicación no fue una respuesta apresurada por dilatar las investigaciones y denuncias sobre la entrada de dineros calientes a la campaña del Pacto Histórico. El ataque fue coordinado, todo parece indicar que estaba preparado como una especie de contragolpe ante las investigaciones periodísticas. Justo el colombiano publicó el domingo 20 de agosto que el alcalde de Medellín Daniel Trintero se apoya en bots para mostrar que sus propuestas tienen apoyo en las redes sociales. De esta manera amplifica su relato sobre la ciudad, su mirada de los problemas públicos, y lo que algunos analistas llaman posverdad. Y es que varias herramientas de escaneo reflejaron que más del 63% de los seguidores que tiene Quintero parecen bots y están inactivos. Y entre esa gran nube, poco más del 1% son personas verdaderas que llevan una vía digital en las redes sociales. El tema viene a cuento porque el 50% de los seguidores que tiene Daniel Quintero, esos seguidores que con certeza son bots y que replican poco contenido, también aparecen en la cuenta del presidente Gustavo Petro. Seguro aparecerían en una decena de políticos de todas las corrientes políticas. Asistimos a la democracia de los robots, donde la supuesta opinión en redes parece ser el reflejo de un espejo que en realidad no dice nada, o peor, dice mentiras.